Hola, ¿estoy al aire? Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Solo equipo de Solo Una Vuelta Más. Estimada teleaudiencia, yupi, yupi, viva la joda, como decía la cram. ¿Cómo estás Margarita? Tanto tiempo. Hacía mucho que no me invitaban, ¿eh? ¿Qué pasa? No, nada en particular. ¿Alguien bajo la orden de silenciarme? Nadie, no paranoia, nadie silencia nada. Tengo que hacer sanguchitos o empanadas para que me inviten. Por eso sería mal. Sí, sí. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué mirada tiene Margarita de todo? Mira, es un verdadero chiquero, Diego, esto es terrible. Los pocos honestos que entramos en política vivimos tapándonos la nariz. Decí que yo ya gané, Diego. Si no estaría muy decepcionada por el festín corrupto e inmoral que hay en nuestro país. Pero quiero preguntarte algo, vos que sos psicólogo, a ver si me podés ayudar. Cada vez que me junto con alguien, cada vez que me junto con alguien por afinidades, por táctica política o lo que sea, esa persona termina cambiando. Me asocio a Masa, Masa se termina siendo casi camporista. Frustrada y llena de ira, conozco a alguien nuevo que me llena de esperanza, digo y ¡sas! Es como elegir una pareja, Margarita. Siempre. Tienen malas dudas. Y nunca advierte, Margarita, la real persona que hay detrás. No se da cuenta. Nunca se da cuenta. Ingenua. Mira, me ilusioné con Manes, ¿eh? Sí, claro. Yo pensé, con Facundo me voy a infiltrar en Juntos por el cambio para echar al Macrismo y no va que el Marmota se junta y se hace el Mimoto con Macri. No pida una, Margarita. Iba a ser en Trismo, claro. Sí, claro. El problema es que ahora ya no tengo a dónde irme. ¿Aquí me voy a ir con mi ley? ¿Con Grabois ni loco? No, con Grabois no creo. Bueno, es un desafío para... Estoy en un laberinto, Diego. Para el progresismo ahora, digamos, ¿a dónde...? A ver, Pablo, ayúdame. ¿Dónde puede ubicar no kirchnerista el progresismo, llamémosle libre? Y bueno, por ahí puede probar con Schiaretti, Urtubey, Randazzo. Ahí usted que... Esa gente toda re progre. Que ahora, bueno, son el peronismo no kirchnerista. Digo, si estuvo con Masa, igual diputada sigue siendo, no tiene mucho problema usted, ¿eh? Claro. Y bueno, pero... Esos me faltan igual, ¿eh? Pero igual eso se hacen los opositores, es como Gracielita Camaño. Se hace el opositor y después baja a dar quórum. ¿Y cómo lo ve a Masa ahora? Lo matamos de paso total. Podemos hablar un poquitito más de Masa, ¿no? Porque, bueno, fue una bancada fuerte que hizo Margarita de Sergio Masa. Sí. Bueno. Y después Masa se tomó la combi y fue... Fuimos a comer con Mirta, me tuñé toda para esa cena. Claro. Se tuñé. Parecía que lo presentaba como el que se iba a casar, ¿no? Como acá atrás, ahora sí traje a mi pareja que va a durar. Pará, Diego, pará. Ahora me estoy acordando. Hice campaña con Tongolini. No le da vergüenza a Margarita. Sí, no le da vergüenza a Tongolini, que ahora clausura dos o tres comercios y se cree Superman. Cuando nos presentaba la cocina esa que tenía, Tongolini. Esa toda de acero inoxidable, todo parecía... Ahora la amplió la cocina. Sí, la amplió, sí. Ahora tiene mucho más. Qué risa todo, ¿no? Pero qué risa. Sí, qué risa, ¿no? Porque me digo, qué boluda soy. Pero bueno. Bueno, no se trate mal, no se autoflagelte. Perdónese. No sirve autoflagelarse en política, admitir errores. No es la única. Hágame caso. No sirve, no sirve. Después le ponen ahí una especie de lápida política. No es la primera vez que me equivoco y la verdad que este país siempre te da una oportunidad. Bueno, alguien que dijo que a veces se equivoca y que admite sus errores, por ejemplo, es Beatriz Arlo, que ha dicho me equivoqué. Y Beatriz Arlo dice, soy la única en este país que dice me equivoqué. Y lo dice cada rato. Claro. Lo va renovando, claro. Es cierto. Estos malos, Bazán. Mirá que una mujer tan inteligente creerle. Bazán no perdón, Bazán es una cosa. No, pero una mujer que estudió y leyó libros y le creyó a Alberto Fernández. Esa sí que es la boluda del siglo. En un momento la apoyaba a usted, Beatriz Arlo. La apoyaba y no, a usted la apoyaba. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y bueno. ¿Y lo de Alberto Oseo no le pasó nunca? ¿En tantos años nunca cayó en la trampa de Alberto? Sí, sí, sí. No, en un momento, bueno, cayó el hormiguito Caña en su momento. Me está matando la voz y la caricatura me está matando. Claro, todos tranzaron, ¿sí? Igual es muy argentino. ¿Cómo llegamos acá? Porque hubo varias complicidades, ¿es así? Bueno, Margarita, un gusto. Porque al principio aparecían progres, pero después, y bueno. Que argentino no se equivocó. Bueno, la próxima podemos hacer una reflexión acerca de qué es ser progre hoy en Argentina. Vamos a charlar la próxima. ¿Sí, Margarita? Es ser progre hoy. Anoto, anoto. Es progresar. Es progresar, porque progresismo es progreso, ¿no? Ahí está, muy bien. Bueno, gracias. Qué profundo todo. Estás de boluda. No, porque contento. No, 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 no. Pero no, no. ¡Basta loåtia!